Juan Carlos y Maximiliano Merino, dos jóvenes de origen mixteco que fueron encarcelados por una presunta fabricación de delitos y detención irregular en Tlanepantla, fueron liberados la madrugada del domingo del penal de Barrientos en el Estado de México. El 2 de noviembre de 2017, los dos jóvenes originarios de Oaxaca fueron encarcelados bajo la causa 2351-2017 en el penal de Barrientos por el delito de robo con violencia. El primer fenómeno tropical de la temporada se formó este viernes en el Mar Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes, que indicó que se trata de la tormenta subtropical Alberto. El Centro Nacional de Huracanes informó que la tormenta subtropical Alberto se encuentra actualmente frente a la península de Yucatán en el Golfo de Honduras y se mueve hacia el norte. La Comisión de Fiscalización del INE detectó que el candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, utilizó a funcionarios del gobierno de Nuevo León para recabar firmas en horas y recibió aportaciones ilícitas por casi 12 millones de pesos. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que fue detectado un esquema de triangulación de recursos económicos, donde empresas realizaron depósitos a personas para que éstas, a su vez, hicieran aportaciones a la campaña de Jaime Rodríguez Calderón.